19 de septiembre, un día como hoy, escuchen esto, el Cabildo de Caracas decreta que las perlas deberían ser aceptadas como moneda, como equivalente a 16 perlas por un peso de oro fino, eso fue en 1589. Nació José Félix Rivas, nace Lisandro Alvarado, un día como hoy, en 1858, suena por primera vez el alma llanera en 1914, en el fútbol se inaugura el estadio Giuseppe Meazza, y Walt Disney estrena su primera película en 1928, a los amantes de Batman, un día como hoy, nace Alan Wex, el famoso Batman, y cerramos con que un día como hoy, Cesar Tobar con los mellizos de Minnesota, se convierte en el primer pelotero en la historia de las grandes ligas en batear la escalera, contra los vigilantes de Texas en 1972, la escalera es hit, doble, triple y home run. Esa es la escalera, es un solo juego. Para cerrar el tema de los papás, quisiera que, recomendaciones desde el punto de vista del abogado del fútbol, del ex, no, tú sigas jugando, tú ves minuto todavía, ¿no? Sí, todavía voy minuto. Del jugador de fútbol, del dirigente de fútbol, a los papás. A los padres, mira, yo, la recomendación que les puedo hacer es dejar que sea la academia, que sean los entrenadores quienes corrijan, quienes dirijan y sencillamente ser unos espectadores que sumen y no involucrarse en decisiones técnicas, ni en decisiones arbitrales, ni tratar de incidir y de transgredir los límites entre las decisiones del entrenador. Tienen que entender que una vez que el muchacho entra a la cancha, el director, técnico, el entrenador, es el que está a cargo de su hijo en ese espacio de tiempo y el representante debe permanecer en su lugar, en su sitio, apoyando. Y en el caso de que son niños de 5, 6, 7, 8 años, alguien me decía, no, pero es que hay una sub 8 que tiene el competitivo y el recreativo. Bueno, yo, ah, pero es que todos son recreativos y a veces la academia no lo entiende. Es que ese es el problema, las academias son las que le meten en los chives a los papás, en algunos casos, o sea, sub 8 competitivos, ¿qué disparate es ese? ¿Qué disparate es ese? O sea, si todos están, ah, bueno, que yo tengo que unir a los que tienen un poco de mayor talento para poder hacer un trabajo recreativo más uniforme y los que están empezando, eso es otra circunstancia, pero no les pueden denominar competitivo porque ellos no están compitiendo. Creo que ese es el consejo fundamental a las academias, a los entrenadores, que hay que prepararse, que hay que entender que es recreativo. O sea, su hijo se está desdivirtiendo y en esa diversión se está formando. Se está formando. Yo a veces veo padres reclamándole a los hijos de 9, 10 años como si fuese un jugador profesional. Messi, Cristiano Ronaldo, hoy la globalización, nos llegan muy rápidamente la Champions League, la Liga Española, la Liga... ¿El Madrid se comió tres ayer? Se comió tres ayer, sí, pero no se puede comparar ni su hijo va a tener que llegar a esos niveles. En algunos casos seguramente sí, pero lo importante de hacer deporte no es verlo como un objetivo profesional. Lo importante de hacer deporte es que su hijo se forme, sea un hombre de buenas costumbres, sea una persona sana, sea una persona que además mejore su salud. Eso es el deporte. El deporte no, el fútbol de base no es un fútbol donde tengamos que exigirle a un niño más lo que pueda. No, él es un niño, él es un niño que tiene la inmadurez propia de su edad, que no tiene discernimiento y que sencillamente juega. En algún caso con mayor habilidad y en otros con menos habilidad. Y lo ideal es que un niño se divierta y le sea agradable ir al fútbol. Y si tiene condiciones, esa felicidad que le produce jugar, posteriormente se va a producir en competencia. Y posteriormente cuando se ingresa en las categorías competitivas, formativas a partir de los 11 años, se va a traducir en una carrera que puede ser un medio de sustento de vida. Pero eso es con los procesos que tiene el fútbol y que además tiene la vida. Mire, yo me estoy riendo aquí. Si su chamo quiere jugar fútbol, y a usted le gusta el béisbol, déjelo que juegue fútbol. Déjelo que sea feliz. El fin de semana vi un caso de un compañero de mi hijo, y de repente le hicimos un comentario, una frase de béisbol. Y el chamo se puso, y la mamá me explica, lo que pasa es que él viene del béisbol, al papá le gusta el béisbol, y como está jugando fútbol, toda la familia le está cayendo encima. El chamo es tremendo delantero. No lo voy a nombrar, por supuesto. Claro. Tremendo delantero, loco, y tiene un año jugando fútbol, y ha desarrollado unas habilidades. Pero el chamo es feliz, además que el fútbol es más divertido que el béisbol. Gabo, a ti como que te traumatizaba porque estás así. Gabo está... Lo que pasa, Gerardo, es que... Yo puedo, para hacer a llegar, usted se imagina un chamo que juega 35 minutos de delantero, y sale de ahí y le toca jugar béisbol, y le tocan 6 innings al right field y nadie batea. Sí. Pasó hora y media, llevando sol, y nadie bateó para el right field. Por poner un ejemplo sencillo de un día, ¿en dónde se divirtió más el muchacho? No, y además las cargas físicas son muy diferentes. Claro. Lo que pasa es que a veces, y yo leía un comentario de alguien, de un psicólogo, que me decía que a veces los padres cometen el error de que meten a sus hijos en el deporte que a él le gusta, no en el deporte que realmente el niño necesita. Y es así, o sea, a veces, evidentemente siempre el niño va a tener una inclinación por lo que ve en su casa. Si su padre es maratonista, el niño seguramente ve a su papá y repite, el niño repite patrón, eso es normal. Sin embargo, no necesariamente, a veces el niño, bueno, yo tengo compañeros que le gusta el fútbol y a su hijo no le gusta el fútbol. Y tengo un caso de un compañero amigo mío, muy amigo, que es amante del fútbol y a su hijo le gusta el béisbol. Y le gusta el béisbol. Hay un caso, hay un caso, de un amigo, no sé si yo, pero tú lo conoces, que es entrenador de fútbol y el hijo toca viola. Sí, suele pasar. Y es feliz. Y es feliz y está muy bien. Está bien, está bien. Y es una familia, todos futbolistas, entrenadores, pero el chamo es músico. Es músico. Bueno, en mi caso, mi hijo tampoco... Ah, tu chamo no juega, ¿verdad que tu chamo no juega? Augusto, ¿qué se llama? Augusto, no juega fútbol y no le agrada el fútbol. Es verdad, vale. Entonces le agrada la música, tiene talento musical y... Ya está. Ya está y juega fútbol, viene. Y a las mamás que tienen que lidiar con eso, hasta que llenarse de valor y piensen en el muchacho. Porque si es más de una que se ponen... Ay, es que al papá le gusta. Al papá le puede gustar. Uno no puede desarrollar en los hijos las frustraciones que tiene como adulto. No llega a jugar personal, creo que me hagan. Evidentemente, todos los... De una u otra manera, que hacemos vida en el fútbol, le hemos estado en el fútbol desde... Y ciertamente, pues... En mi caso, pues, ¿qué más me hubiese gustado que mi hijo hubiese jugado a fútbol? Pero no le gustó y bueno, ya le es feliz en su música, cantando y tocando cuatro. Y se nos acabó el tiempo. Bueno, se puso la cosa bonita y leccionadora. Bueno, se nos acabó. Gracias, Ega, tremendo programa. Gracias, igualmente. Que hemos desarrollado para todos ustedes. Gracias a Dios y a la Divina Pastora por permitirme llegar acá. Mañana, de nuevo, 7.30 minutos. Somos Televisión y somos 93.5 FM. Soy Gerardo José Oviedo, el 11.681 del Colegio Nacional de Periodistas, el productor nacional independiente 1073. Buen jueves.